Aprovechando que es el Octoa Fest, hoy viajamos a Alemania, de donde es originaria la Katofe Salat. Aunque el primer Octoa Fest se realizó del 12 al 17 de octubre de 1810, para celebrar la boda del príncipe heredero Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia Hilburghausen, fue Federico II de Prusia, más conocido como Federico lo Grande, quien por decreto en el siglo XVIII obligó a los campesinos a cultivar patatas. Ya que era el alimento de moda entre aristócratas y nobles. Tan de moda estaba que Federico el Grande llegó a mandar soldados a los campos, para vigilar que los campesinos cumplieran con el decreto. Al estar obligados a cultivar patatas, estas poco a poco se fueron introduciendo en las cocinas germanas, apareciendo así distintas recetas populares con ellas. Entre ellas, la que hoy nos atañe, la Katofe Salat. Y como buena receta popular, existen multitud de variantes. La que hoy os traigo es la receta de la abuela de mi amiga Luisa, que aunque su nombre no nos suene muy alemán, es alemana al 100%. ¡Hola a todos! Ahora montando, me he fijado que había una mancha en la lente. Espero que no os moleste mucho y que lleguéis al final del vídeo. Si lo hacéis, os estaré muy agradecido. Soy Cristof y sed bienvenidos a Mi Mundo. En primer lugar, daros las gracias a todos los que os preocupasteis por la salud de Luke. Como salta a la vista, ya se encuentra a tope. Y dadas las gracias por el apoyo, sed bienvenidos a mi sección... ¡Christof Kitchen! ¿Todos preparados? ¡Pues empezamos! Y empezaremos por lavar estas fantásticas patatas del huerto de mi amigo Iván. Si tienen mucha roña, nos podemos ayudar de un cepillo o un estropajo, para así quitar mejor la tierra que puedan tener. Para esta elaboración, las variedades que os darán mejor resultado son la espunta y la monalisa. En mi caso, estoy usando la variedad monalisa. Y una vez bien limpias, las echamos a un cazo. Obviamente con la piel, que para algo las hemos lavado. Y las cubriremos bien con agua del tiempo. Las llevamos a los fogones. Les añadimos bien de sal. Y encendemos el fuego a máxima potencia. Y nada, esperemos a que hierva. Una vez esté hirviendo, bajaremos el fuego al mínimo. Las cubriremos. Y las dejaremos hervir entre 20 y 40 minutos, dependiendo del tamaño de la patata. En mi caso, serán 40 minutazos. Si no lo tenéis claro, a los 20, a los 30 y a los 40 minutos, con la ayuda de una brochita metálica, pincharemos las patatas. Si no tenéis una, podéis usar un cuchillo. Aunque os recomiendo que os hagáis con una, ya que da un mejor resultado. Además, no tendréis que pedir una hipoteca para poder adquirirla. Ya que por pocos céntimos de euro, os podéis hacer con una y os servirá para toda la vida. Si entra y sale con facilidad, ya las tendríamos listas. Una vez listas, apagamos el fuego. Nos las llevamos a colar y dejamos que temperen un poco. Pasado un ratito, las patatas aún están calientes, pero ya las podemos manipular. Espero que tengáis las manos más limpias que un cirujano antes de operar. Así que procederemos a pelarlas. Con la ayuda de una puntilla o cuchillo, le quitaremos esos restos de piel que se os han resistido. Así como algún puntito negro o alguna que otra imperfección. ¡Ahora sí! Una vez todas bien peladas y sin ninguna impureza, las dejaremos enfriar. Mientras se enfríen las patatas, seguiremos con la preparación del resto de ingredientes. Empezando por el pepino holandés. Si no lo encontráis, usad el pepino que tengáis más a mano. Le quitaremos las puntas, pelaremos, cortaremos a la mitad, la mitad a la mitad y con la ayuda de una cuchara le quitaremos las semillas. Le quitamos las semillas ya que si se las dejamos nos aguarían el resultado. Así que, con el pepino bien limpio, lo cortamos en trozos como los que estáis viendo. Una vez cortado, nos lo llevaremos a un plato hondo y le añadiremos sal para que suelte un poco más de agua, masajeándolo bien para repartir bien la sal. Este paso es opcional, aunque en mi opinión le da un mejor resultado al conjunto final. Y lo reservaremos hasta nueva orden. Después de esta pequeña pausa, le ha llegado el turno a nuestra querida amiga, la cebolla morada. La cual cortaremos en juliana fina. Y, ayudándonos de nuestras zarpas, separaremos bien todas sus capas. Y como no podía ser de otra manera, la reservaremos. El siguiente paso será hacer una mayonesa clásica. Y para ello, cascaremos un huevo. Si no os va el huevo, aquí os dejo un vídeo de cómo hacerla con la leche de vuestra preferencia. Al huevo le añadiremos una pizca de sal, como media cucharadita. Media cucharadita de zumo de limón. Un chorrito de aceite de oliva, aproximadamente como una cucharadita. El cual es completamente opcional. Y 200 ml de aceite de girasol. Acto seguido, enchufamos nuestra batidora. Y pondremos su potencia al mínimo. Sumergiremos el brazo de esta hasta el fondo y le daremos caña. Si os da mucha pereza hacer vuestra propia mayonesa, también podéis usarla de pote. No será lo mismo ni mucho menos, pero os sacará del apuro. A medida que vaya emulsionando, iremos subiendo el brazo poco a poco. Y en breve ya tendréis vuestra mayonesa casera lista para ser usada. Y obviamente la reservaremos en el refrigerador. Cuando las papas se hayan enfriado, las cortaremos en dados, de un tamaño más o menos parecido a este. Y las añadimos a un cuenco. Escurrimos el pepino y se lo añadimos a las patatas. Al igual que la cebolla que teníamos reservada. Añadimos una cucharada de azúcar blanco, espolvoreándolo bien para así evitar que se ospren a hacer pegotes. De seguido, dos cucharadas de vinagre de vino blanco. Podéis usar también vinagre de manzana o de arroz. Continuaremos con la mayonesa. Y finalmente, pimienta negra recién molida. ¡Al gusto! Si os apetece, le podéis añadir un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Esto es 100% opcional, ya que originalmente no lo lleva, pero le queda genial. Y como no, los fusionaremos a tal nivel que parecerá que los ingredientes lleven los pendientes pozara de los kaiosama. Lo probamos y rectificamos de sal si hiciera falta. En mi caso, está bien de sal, así que no le añadiré más sal. Y aunque si queréis, ya os lo podéis comer, os recomiendo que la dejéis reposar en el refrigerador de 1 a 4 horas. Después de unas horas en el refrigerador, ya la tendríamos lista para ser disfrutada. Y ya que estamos, para darme un like o un dislike. Vamos, lo que os pida el cuerpo. Y antes de despedirme, os dejo con los ingredientes. Los encontraréis como siempre en la cajita de descripción. Y bueno, como ya sabéis, para cualquier duda o lo que os venga en gana, me lo podéis dejar en comentarios. Como ya os podéis imaginar, me los leo todos y respondo a la gran mayoría de ellos. Seguidme en Twitter e Instagram, aunque ahora Twitter se llame X. En los que día a día soy más activo. Y si queréis, también le podéis echar un ojo a mi TikTok, que ahora mismo se encuentra en fase beta. Y como por pedir que no falte, compartid este vídeo con todo el mundo. Y si no os ha gustado, a alguien seguro que le encanta. Y sin más dilación, me despido. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!